¡Suscríbete al canal! Condimento tu cocina, el domingo al mediodía, cuando Ricky te cocina, el sabor de la ciudad. Condimento tu cocina. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Condimento tu cocina nuevamente. Ricardo, ¿dónde estás? Otra vez tenemos un faltante de Ricardo, pero estoy con Andrea, que nos va a traer una recetita dulce, algo riquísimo seguramente. Yo ya sé que es un clásico. No me escolies, no me escolies. Un clásico. Hola Nico, hola gente. Quedate ahí porque se viene un clasicaso de la pastelería, le gusta a todo el mundo, tiene los ingredientes que no fallan. ¿A quién no le puede botar su ingrediente que lleva esta receta? André, ¿cómo estás? Bien, feliz otra vez. Feliz. El ambiente acá está distendido. Acá hay mucha onda. A mí me encanta. Hay mucha onda. Le metí un bailecito, le metí un bailecito. El ambiente está distendido. Hoy estamos bien, estamos muy felices. Las cosas que pasan fueran de cámara, podríamos hacer un programa con gente que quiera venir. Está más bueno lo que pasa cuando se apagan las cámaras. Sí, sí. Y nos ponemos más zarpados, hablamos mucho. André, ¿qué nos trajiste hoy? ¿Qué vamos a cocinar? Una Toffee. Una Toffee, se la vamos a dedicar a Ricky, que tanto me la pidió. Basta de Ricky, tenés que venir si querés que te sigamos. Se la va a perder, se la perdió. Le mandamos un pedacito, ahora capaz que te llevo un pedacito de la Toffee. Sí, vale, no sea. ¿Qué se joda? No sea mala amiga. No, 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 mentira, Ricky, ya está. Toffee, ¿qué lleva la Toffee? Yo claramente creo que todo el mundo sabe qué lleva la Toffee, pero no vamos a prejugar. Vamos a enseñarles, hacer la masa. Sí. Mucho dulce de leche y chocolate. Bien. Lo básico, lo más rico. Dulce de leche, chocolate y una buena masa. ¿Viste que el chocolate es como que tienen chocolate y comen eso y no comen lo otro? ¿Viste cuando hay variedad? Sí, bueno. Lo que pasa es que está muy bueno el chocolate. O sea, claramente no se puede competir con el chocolate. Empiezo yo, pongo manos de la masa. Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Dale, dale vos, Ada. Tengo a todo hoy. Soy la... No, no, no. ¿Es esto de acá la regla del lugar? Sí, te toma el territorio, Andrea. ¿Te toma el territorio? Mirá, ¿qué estás haciendo, Andrea? ¿Cómo va a hacer el... El volcán, no, la corona. La corona. ¡Uf! Ahí está, fácil. Qué bien que se lleva con la harina esto. Ponemos la harina. Está previamente pesado acá, tamizado. Tamizamos. ¿Te acordás? No te quiero poner un compromiso. ¿Te acordás más o menos cuánta harina tuvimos ahí? Sí, esta receta, bueno, tiene 200 gramos para un molde de 20 centímetros. Sí. Eso es importante porque a veces saben la masa, después no saben en qué molde usarlo. Después pueden ir duplicando, depende del molde que tengan, pero que la hagan. Bien, el molde de 20 centímetros lo tenemos ahí. 200 gramos de harina 4-0, que es una tarta firme. Es una harina refinada. Esto nos tiene que dar espacio para que pueda, la vamos a rellenar. Entonces tiene que quedarnos bien el huequito. Bien. De la tarta. Sí, sí, estuvo bien. Estuvo bien. ¿Sabías de qué se trata el tema de los ceros que llevan la harina? Ay, qué luego que se hace. Tiene que ver con... Yo sigo más alto. Yo les voy contando algunas cositas. Hay unos datos que nos sirven demasiado, pero bueno. No, sí, es bueno saberlo. Sí, es la refinada que tiene el granito de harina. O sea, qué tan finito es el puntito, el gránulo de la harina. La 4-0 es lo que se usa mucho en pastelería. Es la más refinada. Exactamente. Y nos genera una textura un poco más fina, un poquito más suave. ¿Sí? Que la de panadería, que la de 3-0, te hace un pan rico. O sea, es importante. Tampoco si tenés una, no quiere decir que no puedas llegar a hacer lo que harías con la otra. Pero, si podemos, vamos a elegir las harinas para las que corresponden. Pastelería, 4-0. Sí, sí. Panadería, 3-0. En las recetas, por lo general, las que presento yo, es raro que casi nunca uso 3-0. Sí. Como bien dijiste, es para panadería o para pizzas también usan. Sí. Yo me inclino a las de 4-0 y leudante. Entonces, cuando no sepa, va a ser esa. Sí. En caso de duda, vaya a la 4-0. Seguramente, todo le va a quedar bien, todo le va a quedar rico. Ponemos azúcar. Le salta el huevo. ¡Oh! Se manchó, André. Creo, ¿no? ¿Te mochaste? No, no. ¿No? No, no hay problema. ¿Tú, Cagandre, te ayudo? No sé. No sé. ¿Estás nerviosa? No, no, que nos perdimos los ingredientes, los materiales. No pasa, no pasa. ¿Te falta alguno? Yo hago un toque mágico y desaparezco y aparezco. Desapareció el tenedor, pero bueno, cosas mágicas pasan. ¿Hacés como pasan los milagros? A ver, asistente, asistente, ¿dónde está el tenedor? Que aparezca. ¿Dónde está el asistente? Bueno, pusimos azúcar, manteca, esencia de vainilla y bueno, vamos haciendo en esa coronita que los ingredientes se vayan amigando. Mirá, Ladimir. Entra acá, llega el tenedor, así como de milagro. Gracias, gracias, Ladimir. Se vino, ¿Te acuerdas de Ladimir y de Susana? Que tenían, las cartas quedaban a tres cuadras, ¿por qué que lo hacían correr tanto ese tipo? ¡Pobre tipo, no! Y bueno, todo por estar al lado de Susana, no sé, ¿qué sé yo? Pero, ¿por qué ponían las cartas a tres cuadras del canal? Pobre, ¿qué? Porque el estudio mayor, este es el estudio mayor, me imaginé si era el otro. En esa época no había mail, no había nada de todo eso. Esto no es TLF, pero, ¿sabés? El dolor que le han escutado esas cartas durante todo el año. Le damos gracias a Canal 4 Regional que nos revanca. Vos mencionaste otro canal, ¿me pareció? No, 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 son gente de amigas, son gente de amigas. ¿Escuchas más, André? Bueno, algún día ellos nos van a... ¿Qué sabes si este programa lo repiten ahí? Y lo hicimos acá, lo hicimos acá, en el estudio de Gabriel 4. Parece que puede pasar de todo. Tengo unos amigos que trabajan ahí en ese canal, son muy piolas. Y están trabajando también acá con nosotros, capaz que vos lo sabés. Claro, sí, sí, sí. Sí, hay mucha interna y bueno, somos todos. Bueno, vamos a destapar un llamalcito. Sí, vos entretenente, mientras yo trabajo. Claro, hoy me toca a mí, ya que mi compañero está medio vago. Y bueno, hoy me toca a mí estar de este lado y ya cocina. Sí, me estoy ahí cocinando. Andrea, que tiene su pastelería, que se llama, ¿cómo, André? Gracias a Dolce. Gracias a Dolce. Lo vas a buscar en todas las redes sociales, vas a encontrarla. Tienes un evento, casamiento, cumpleaños, separatones. Para divorcios también. Para divorcios también. Todo lo que sea festejo. Despedida del soltero, no sé. El otro día me comentó una amiga. ¿Ah, sí? Cuando firme el papel le hago una fiesta. Perfanto, acá estamos, gracias a Dolce, para los divorcios también. Pobre tu marido, no quiero decir nada. No, no, para el mío, no, no era el mío. No, no, pero si ya te digo que a lo mejor se te va atentando. No, mentira. No, porque se me va el ayudante. Acércame acá, mirá. Te voy a enseñar cómo te hago una botella. ¿Te acordás? Porque la otra vez salió de suerte. Esto puede salir horrible y tenemos un video hermoso, o puede salir bien y seguimos. Seguimos, siempre. Fíjate, fíjate que darte el lambrecito, este lambrecito que la gente se lo saca, no es para sacarlo. Vos con ese lambrecito apretás el corcho y girás la botella. Estoy diciendo esto, porque lo sé, es un dato interesante. Sí, 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 te escuchamos. ¿Cuántas botellas te tapaste? Queremos aprender. Entonces, agarro el corcho y giro la botella, no el corcho. Escuchá, escuchá. ¡Guau! ¡Aplausos! Sonido de aplauso, por favor. Yo dejo que el corcho vaya más arriba porque hay luces, hay lámparas, hay cámaras del otro lado. Aparte, nadie se quiere casar, ya está una vez sola, yo más de una vez, vos. ¡No! Bueno, le mandamos un beso a Sergio, a Miriam, que nos están mirando. Le mando un beso a Miriam, que nos están mirando a Sergio. Que nos están mirando, Sergio nos está mirando directamente ahí enfrente, aunque ustedes no lo vean. Aunque ustedes no lo vean, Sergio está ahí enfrente. Bueno, brindemos por muchos años más. Listo. Muchos años más con Sergio. Sí, sí. Sí, no, yo no lo cambio. No, pero no sé si le quedan muchos. Bueno, ya te dije algo. ¡Che! Bueno, qué sé yo. Ya estamos hablando. Ay, qué hermosa masa, me encanta. Yo la amo, esta masa. Volvemos a la pastelería. Pará, sí, pará, pará. Esto es un programa de chusbería. Andre, contanos qué estuviste haciendo. Perdón, perdón. Dale, contanos. Sí, los estuve abandonando porque hubo mucho trabajo, gracias a Dios. Hermosos trabajos. Qué sé yo, a mí me encanta. Yo cuando veo los resultados, aparte participar de festejos, es re lindo. Pará, hablemos de esa masa, ¿sí? De la masa, ya está, la unimos. Sí, sí, ya está, la unimos. La unimos, ya está. Bien, repasemos, repasemos qué tenía. Ponemos ahí para que no se nos pegue un poquito. Pusimos harina. Sí. Azúcar. Sí. Manteca, esta sí lleva manteca, porque la receta... Esta es la que la amasamos, la unimos solamente a la mitad. Ah, y unir, no, 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 ya está una vez que está unida, listo. Bien. No tuvimos tanto gluten. Sí. Sí, o sea, necesitamos una masa más quebradiza. Hicimos mucho lío acá. No importa, no importa. En la casa se lió, no te preocupes. Total, acá hacen otros programas y bueno, que se jodan. Un poquito de harina ahí arriba de la mesa. Acá piso. Pará, acordá que vamos a hacer un brindis. Uy, pero mirá. Estás, tú no te doy un poco tensa. No, pero... No importa, esa mano es la mano de la pastelera. Y esta mano, ¿así? Sí, esa es la mano que tiene la gente que está pasando. Qué lindo, bueno. Vamos a arrendar. Vamos con ustedes también. Gracias por acompañarnos del otro lado de la pantalla. Por este programa. Por este programa. Por lo que vamos a probar después. Sí. Está muy rico, está muy rico, estoy seguro. Todos los productos que adquirimos en el mini, como les recordamos siempre. Buena gente, buena gente. Váyanos ya. Vayan que tienen todo, porque conseguimos nosotros todos los ingredientes. Bueno, estiramos la masa. Muy suavecita. Así que con mucho amor. Ahí está. Mirá, este es el molde de las batallas. Viene castigado ese molde, ¿eh? Uff. La estética. Los años, pero tenía ganas de mostrar eso. Eso. Bien, bien. Nadia, pur. Esto es bien para casa. Entonces, unimos la masa con las cositas unidas ya. Teníamos el molde mantecado. No se olviden. Yo para no olvidarme, por eso lo hice antes. Porque después, entre copita y copita. No, no, no. Yo, nadie te obliga. Ahí está. Con la parte de atrás, un cuchillito. No tienen las espatulitas, pero es genial. Vamos sacando así, para que quede sobre el borde del molde. Y eso hace que la masa no caiga. Le pueden poner un papel manteca, peso, eso que pueden ser semillas. Peso arriba de la tartita. Claro. Siempre separado con un papelito de aluminio o papel manteca. Bien. Porque eso, si lo dejásemos así, se va a como inflar, ¿no es cierto? De abajo. Claro, y lo que queremos es este huequito para rellenar. Bien, bien. Pinchamos también para que el aire no... Ahí va. Evitarlo, ese aire. Claro. Generamos unos agujeritos, entonces, no es que... A ver, si lo dejásemos así, liso, se forma como una bolsa, ¿sí? Se infla para... Y eso es lo que no queremos. No queremos. Entonces, le ponemos peso, le hacemos agujeritos a la masa, para que el calor no quede por debajo y lo humedad, que nos haga una burbuja gigante en el centro de la taza. Y acá, en esta mesa de batalla, vamos con el molde al horno. Nos vamos al horno, entonces. Sí, suavecito. Y nos vamos al horno y nos vamos al corte, ¿te parece? Sí. 30 minutos en un horno medio, ¿sí? ¿Medio? ¿180? Sí, perfecto. Bueno, 30 minutos de 180. Vamos a ver como quede. ¿La llevamos? ¿Me acompañás? Ustedes se quedan acá, nosotros ya venimos y nos vamos para el horno, ¿sí? Quédense acá, no se vayan. Lisboa. Cafetería, restaurante, karaoke, eventos. Lisboa. Abierto de lunes a domingos, pescados de mar y río, pastas, carnes al horno, minutas. Encontrarnos en Boulevard, Tierra de Sueños, 2549, Tierra de Sueños 3, Roldán. Encontrarnos en Instagram, como Lisboa Social Confort. Noticias Caracol. 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 ¡Gracias! 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 Empezá a disfrutar de la alta definición con OneFull. Si sos abonado con el servicio de cable básico, ahora podés ver y disfrutar las señales en HD sin costo adicional. Solo tenés que configurar tu televisor en simples pasos. Verifica que tu televisor tenga un sintonizador de TV digital incorporado. En la parte trasera o lateral de tu equipo, observa cuántas entradas tiene para cable coaxil. Si cuenta con dos puertos, cable IN y antena, debes retirar el cable conectado en el puerto cable y luego colocarlo en el puerto antena. Si en cambio tiene una sola entrada, solo debes chequear que esté bien conectado. Ahora, solo queda sintonizar los canales. Es muy simple. Con el control remoto de tu televisor, ingresá a Configuración. Selecciona la opción Canal o Emisión, según el modelo de tu TV. Por último, selecciona Sintonización automática. Aguarda un momento hasta que se carguen las señales. Ya podés ver todos los canales en alta definición. Disfruta la última tecnología con OneFull. Si necesitas soporte, podés consultar en nuestro centro de atención al cliente. O si no, chequea el instructivo en las redes sociales de OneFull. André, salió del horno, ¿no es cierto? Trajimos la masa. Este horno medio falso que te vamos a sacar, pero te quedó bárbaro. Y está igualita a la otra. Es así, André. Parte número 2. Rellenar con mucho dulce de leche. A ver. ¿Que te gusta o que no te gusta? Que me gusta. Sí, a quien no le gustan esa leche. Parte sí, a mí me gusta manguear. Escuché una voz ahí, me parece que hay un nene. Está el hijo de André dando vueltas por acá adentro. Y bueno. ¿Qué es así? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Que no estamos en familia. Estamos en familia. Estamos en familia. Estamos pasando bien. Como usted en su casa, que está viendo esta Toffee que les trajo André. Mirá. Uh, está esborcando esa manga. Está sacando hasta el último chorrito dulce de leche. Che, bien cargadita la veo. Bien, bien. Con mucho sabor. Si no tiene sabor, no tiene sentido. Filosofía de vida. Filosofía de vida. Y gracias a Dolce, fue la inspiración de Fabri. Fabri es tu hijo, por la duda. Y no vieron los programas anteriores, bueno, empiecen a ver en YouTube. Sí, bueno, tampoco. No creo que haya tan fanáticos de otro lado. Que se acuerden de nuestra vida. Mirá, van pasando los chicos de la canasta. Empiecen a buscar. Sí, abre su hijo. Así que pará, gracias a Dolce, fue inspirado en Fabri. Contame. Porque cuando Fabri llegó a la familia, tuvimos que dejar el trabajo formal. Que se le dice, empezó el prendimiento. A 100 pesos, gracias a Dolce. A 100 pesos, gracias a Dolce. Y ahora tiene 5 sucursales. ¿No? Qué zarpado. Bueno, ya hace un rato, fuera de cámara, estaba diciendo que no podía parar de pasar presupuesto. Bien, tiene la burla de morir, esta chica. Así que se toma el ratito para grabar. Por supuesto, porque me encanta compartir las recetas. Bueno, acá tenemos con un rico dulce de leche. Sí. Y derretimos en 30 segundos de microondas, chocolate. Ay, me río, porque yo soy Fabri del otro lado. Ay, este. Y bueno, lo dejamos. Si no fuera por bien, no estaríamos... Ah, ¿qué es? No solo lo dejamos, nos encanta que esté Fabri del otro lado. Aparte, la gente puede encontrar la receta de los alfajorcitos de maicena del año pasado. Sí. En YouTube. Bien, bien. ¿Dónde está el niñero? ¿Y qué pasó con el niñero? ¿Qué pasó con el niñero? ¿Dónde está Sergio, el marido? Me parece que lo está restando poco. Hay que ponerle los puntos, ese muchacho. Poco. Ya. ¿Qué es? Mirá, mirá, mirá. Qué rico. Tenés que pasar la receta, Nico. Ahí viene, seguridad. Sáquemelo del Fabri, seguridad, por favor. Tenés que pasar la receta, Nico. Vamos a la receta, que no la dijimos. Vamos a la receta. Bueno. Vamos a la receta, entonces. Así le damos el toque final a esto. Vamos. Vamos a la receta. Mira, te enganché con la manga en la mano. Mangas descartables, mangas. Ya se usa mucho la manga descartable. No quiero que se, la otra vez. Sí, ya no. Es un problema. Salvo, es una de silicona. Si no tenés, podés usar un folio en tu casa. También. También, sí, sí. O sea, André, contanos un poco. Le pueden hacer con la tijera un cortecito para que le dé formica. Para no gastar en los que no se dedican y quieren darle un toque. Un toque. Un toque. Un toque y un toque. Mecló todas las palabras y hizo una, que es un toque. Entonces, le da como ese rizado, falso rizado, pero le va a quedar con una formita. Otro André Tips. Vamos a ver, André Tips le vamos a llamar. Ah, André Tips. Claro. Conozco una gente que había apreciado André Tips y dije, ¿qué tiene que ver esto? No, no, André de Andréa Tips de Tips. Bueno. Vamos a ver, vamos a darle el... Ahí viene la mano maestra, mirá. Lo que a mí nunca me va a salir. A mí me gusta meterle manga acá. Una vez hicimos los ñoqui sufrés en este programa. No, no. Que usé la manga. ¿Está en YouTube? ¿Vamos a buscarlo? No, menos mal que no está en YouTube. Dale, Mariano, repetílo. La verdad que fue todo trabajo de Mariano que no sé cómo hizo para filmar una parte y la otra se me caía todo el ñoqui por todos los brazos. Mirá qué lindo que queda. Dale, vos seguí que yo le doy el toque, que le falta esto. Mirá todos los copitos que hizo, tres palabras que lo que dije. Mirá. Mirá cómo va. Qué grande. Vos no crees loco. La gente está de cámara haciendo carita de sí, sí. Mirá cómo le digo. Gracias a Dolce de la patria de Andréa. Ahora sí. Mirá, mirá qué se manda. Ahora sí. Ahora sí. Ella está orgullosa de su tofi. André. ¡Chan, chan! Mirá. Qué bien, Andréa. Vení, te sirvo un poquito más la copita. Eh, 20 minutos, horno bajo. Horno, 110. No, bajo. Sí, 110. Yo lo hago bajo. ¿Qué sé yo? Cada uno ve el horno de su casa. Cada uno tiene su horno. Además, también, ahora estoy pensando, ¿no? Cada uno tiene un horno y todos los hornos calientan distinto. Son diferentes, sí. Y que eso no les impide hacerla. No, por supuesto. Si le salió quemada, la próxima... No, por eso. Para más hay tiempo siempre. Sí. Venga, en ese otro tip. Ah, mirá, esa está buena. Otro tip. Esa es buena. Entonces, arrancamos con el horno bajo y si nos quedamos... Porque va a ser muy finita y si no, va a quedar un tipo piedra, ¿no? Que quede con la humedad que le va a dar la leche después cuando la rellenamos y el sabor del chocolate y los picos. André, la acabamos de hacer. El chocolate está caliente por encima. No la vamos a cortar porque me parece que la vamos a complicar. No sé, ¿vos querés probar? Yo después la voy a probar porque yo me voy a quedar acá. La probamos cuando cerramos. Cuando cerramos, ¿sí? Cerramos. Ahí está la toffee que nos hizo André hoy. ¿Algo más que agregar, André? ¿Vos querés jugar otra vez con la cámara? Sí, Mariano se enoja. Sí, ¿eh? ¿Lo querés hacer enojar? No se enoja. Hacemos enojar a Mariano. Y si se enoja, se enoja. ¿Qué querés quedar? A ver. Bueno, estamos demasiado mal, ¿eh? Mira, mira, mira. Vamos a ver si le ponemos un poco más de seriedad. ¿Dónde va? Mirá, ella aprendió. Y hace cuánto me va a maquetar. Y yo hace el 2015 no le pongo la llana acá. Es más lindo mostrar lo que hago que a mí misma. Oh, qué falta de estima que tiene André. Amigos, del otro lado les agradecemos que siempre nos estén acompañando, que estemos compartiendo este momento con ustedes. Bueno, seguimos compartiendo. Seguimos compartiendo. Nosotros seguimos acá. Vamos a comer esta tortita. Espero que ustedes la estén pasando muy bien. Muy buen día para todos ustedes. Nos vemos. Chau, chau. 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 Cocinando, cocinando, algo se está gestando en la pantalla de tu ciudad. Vamos haciendo la comida junto a esta melodía que te quiero regalar. Cumplimento tu cocina El domingo al mediodía Cuando Ricky te cocina El sabor de la ciudad Cumplimento tu cocina